Este martes fue trasladado hasta el Hospital Metropolitano de la Ciudad de Santiago, Holmes, el abogado Cristian González, para continuar recibiendo atenciones médicas luego de permanecer dos días en la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San Vicente de Paúl en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Selena Gómez, del Colegio de Abogados, seccional Duarte, reiteró los responsables serán sometidos a la justicia, de manera que estarán de frente, ofreciendo apoyo a la familia. Y a su colega. Más informaciones del general y la comisión que está llevando el proceso. Hoy, como el proceso huelgario ya pasó ayer, hoy en la mañana ya estaban levantando las cámaras tanto de la farmacia como de los demás comercios que están por ahí y casa de familia. Lo que le decimos a las personas que cometieron este hecho, que van a pagar sea quien sea. Este no es un hecho de huelga, este no es un herido de huelga. Y nosotros, como Colegio de Abogados, estaremos ahí para darle apoyo a la familia y a nuestro colega. Recordamos que González recibió impacto de bala en la cabeza el pasado domingo en medio de incidentes registrados en el sector Los Fieles de esta ciudad. Las imágenes del hecho fueron captadas por cámaras de vigilancia. El director del Comando Noreste de la Policía Nacional, Horizon Olivense Minaya, aseguró también que investigan el hecho para presentar los responsables. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.